Norma Lazareno es una actriz mexicana nacida en Alvarado, en Veracruz, el 5 de noviembre de 1943. En España la hemos visto en telenovelas como Destilando Amor y Porque el Amor Manda, y en este vídeo vamos a hablar de todos sus trabajos. Empezamos en 1967 con Un ángel en el fango. En 1968 le sigue Hasta el viento tiene miedo. En 1970 la gata, en 1971 pequeñeces, en 1972 la fiera, en 1973 nosotros los pobres y cartas sin destino. En 1974 la tierra, en 1975 lo impredonable, en 1976 los bandidos del río frío, en 1979 la llama de tu amor, en 1980 caminamos a salir el sol y el árabe, en 1981 infamia, en 1982 mañana es primavera, en 1984 tú eres mi destino y te amo, en 1987 como duele callar y signa de gloria, en 1988 la trampa y nuevo amanecer, en 1989 un rostro de mi pasado, en 1990 mi pequeña soledad y en carne propia, en 1993 Valentina, en 1994 caminos cruzados, en 1996 cañaveral de pasiones, en 1997 no tengo madre y el secreto de Alejandra, en 1998 preciosa, en 1999 por tu amor, en el año 2000 carita de ángel, en 2002 vivan los niños, en 2003 niña amada mía, en 2007 destilando amor, en 2009 hasta que el dinero no se pare, en 2012 porque el amor manda, en 2013 libre para amarte, en 2015 simplemente María, en 2020 la mexicana y el güero y en 2021 SOS me estoy enamorando. Ahora quiero recordar que en la descripción de este vídeo que estáis viendo viene disponible la dirección de nuestra página web donde también podéis consultar su biografía y que esta biografía la iremos ampliando conforme el artista se vaya incorporando a nuevas producciones o bien cuando algunas de estas pudiesen también ser emitidas en España. Y ahora quisiera preguntaros acerca de vuestras experiencias con Norma, en qué telenovelas la habéis visto, qué papeles os gustaron más y todo lo que nos queréis contar aquí en los comentarios de este vídeo. Esperamos vuestra crítica y no dejéis de suscribiros. ¡Gracias!